Dios mío, o sea, ¿cómo voy a escapar de aquí? Escóndete, niño. Podría ser el fin del Hombre Araña. Hola, magos y magas. Espero ser listos para continuar, pues, con nuestras terroríficas y animatrónicas aventuras aquí en Five Nights at Freddy's Security Bridge. Ahora estamos con Alfredo, ¿no? Vamos a ver si podemos ayudar a Alfredo a meter este disco. No sé qué demonios quiera hacer Alfredo, pero tenemos que seguirlo. Tenemos que seguirlo al osito y ayudarlo, ¿por qué no? Lo merece. Lo merece el osal. Así que vamos para allá. Mírenlo cómo camina todo hecho porquería el Alfredito. Está como que más maltrecho, ¿no? Más sucio, mírenlo. Así no estabas, Alfredo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Alfredito? Me preocupa. Me preocupa la salud de Alfredo. No les voy a mentir, ¿eh? Ya estamos en el escenario, ¿eh? Miren qué genial se ve este lugar, oigan. Alucinante. ¿Qué? Sus sistemas están fallando. Anda al trasero balcón. Y pon el programa y luego... Veme aquí de nuevo. Por favor, ayúdame. Apúrate, no hay mucho tiempo. Casi termina la hora. Te esperaré aquí. Ok, Alfredo. Usa el disco en la cabina de sonidos para activar el escenario principal. Primero vamos a grabar, ¿ok? Una grabadita no cae mal, creo yo. No cae mal, ¿eh? Y ahora sí tengo que ir a poner el disco en el tercer piso, me ha dicho. Esto no lo puedo activar todavía. Qué genial. Vamos a cruzar todo esto. Uy, esto va a estar buenísimo, ¿eh? Esto va a estar buenísimo. Ahí está el Montigator Golf, que también seguramente lo vamos a visitar. Tenemos Roxy Raceway, que está cerrado. Ya lo hemos visitado. ¿Qué más tenemos por acá, eh? Oh, no. Ahí están los robotones. Cuidadito con ellos. Cuidadito con ellos. El Phaser Blast, que no lo hemos visitado todavía. Miren, el Bonnie Ball, que tampoco lo hemos visitado. Hay muchos lugares que todavía no hemos visitado, ¿ah? Este es el lugar de cumpleañitos, ¿no? Donde celebran los cumpleañitos. Será mejor que evite ese reflector, dice nuestro compadrito. ¿Qué reflector? ¿De qué reflector estás hablando, niño? ¿Por qué hay tantas vallas de seguridad ahora? No puedes esconderte para siempre, dice Monty. Ok, Monty nos está persiguiendo ahora, ¿ah? Es Monty Bertos. No veo ningún regalito por acá. Una lástima, porque me hubiese gustado encontrar regalitos. Unos platiniquis ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me escuchó? ¿Quién, ah? ¿Monty? ¿Es Monty? Acá hay un regalo. ¿Pero Monty está por acá o no? O sea, hay alguien por acá, ¿ah? Eso sí les digo. Alguien por aquí. Anda. No sé quién. Supongo que es Monty. Piñata de Monty. Ok, parece que es Monty, ¿ah? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué más hay por ahí? Hay una estación de guardado y una estación de recarga. Oigan. ¿Qué es esto? Un espacio de seguridad nivel 4. No podemos entrar. Voy a tratar de recargarme ya acá. ¡Hup, hup, 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 hup! ¡Ay, me vio! Oye, niño, sal de ahí. Solo intentamos ayudar. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ahí viene Roxy. ¡Oh, ya me agarró! ¡Ya me agarró! ¿No me agarró? ¿En serio? ¿No me agarró? No sé cómo no me agarró. Ahí está. ¿Puedo entrar a...? ¡No! Quiero ver si puedo entrar acá. ¡No! Pasé de seguridad nivel 4. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, apestosón! ¡Ah! ¡Ya me agarró! ¡Ya me chapó! ¡No! 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 ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Ya, corre, niño! ¡Ya, por favor! ¡Anda! ¡Anda lo que te han dicho que hagas! ¿Ya? ¡Oh! ¡Esta chica también! ¡Bien! ¡Oh, por Dios! ¡Están todos! ¡Están todos acá! Está chica, está Monty y está Roxy. ¡Oh, por Dios! Burgers. ¡Qué rico una burger! ¡Delicioso! Debe ser riquísima la burger de Five Nights, ¿ah? Deliciosas. Fried treats. Drinks. Ok. Voy a... Voy a escapar de aquí. No temas. Dejen de repetir lo mismo, apestosos. Obviamente voy a temer. Obviamente voy a tener comeback soon. ¿Puedo salir por acá? ¡Oh! ¿Y esto? ¡Bant! ¡Baneado! ¡Miren esto! Es una nueva zona. Es la zona acuática, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante. No sé si es el camino correcto, la verdad. Pero de que se ve bonito. Pues se ve bien bonito. ¿No puedo subir al barco? Eso hubiese estado de lujo, ¿ah? Eso hubiese estado 10 puntos. Parece que aquí no hay animatrónicos, al menos. Eso es bueno. Eso es buenardo. ¡Qué genial esto, ¿no? ¡Qué hermoso este parque de diversiones del FNAF! ¡Miren ese tesorito ahí! ¡Mírenlo! ¡Miren los detalles! ¡Hay que bañarse en los detalles! ¡Claro que sí! Vamos a subir por acá. A ver. Tengo que llegar al tercer piso, se supone. Hay varias maneras, ¿no? De llegar al tercer piso. Por lo que estoy viendo, ¿ah? Estamos ahora en el segundo piso, supongo. O ya será el tercero. Ahora vamos a chequear nuestro mapa un ratito, ¿ya? Segundo piso estamos todavía. Tengo que subir un piso más. Sé que estás ahí. Roxy Raceway. Ahí están los muñequitos. Miren, cada uno tiene su chiste. Está jugando golf acá. Este es el... Oh, este es el... Monty's Gator Golf. ¿Poder entrar al Monty's Gator Golf? No, pase de seguridad nivel... ¡Oh, por Dios, Monty! ¡Qué momento! ¿Pero en qué momento me atrapó? ¿En qué momento me persiguió el Monty Berto? Yo estaba investigando de lo más feliz y aparece un Monty. Un Monty Pesuñín. Bueno, no importa. Vamos a intentarlo otra vez. Claro que ching. Tengo que subir hasta allá, miren. Al tercer piso. A donde dice Prices. Ahí es. Ahí está el kit del asunto, ¿ah? Miren, acá un montón de regalitos, pero ninguno lo puedo abrir. Acá este lo puedo abrir. Este no lo tengo, ¿no? Este no lo había agarrado, ¿ah? A ver. Es la camiseta con el nombre de Roxy. Ok. Y me falta otro regalo que no agarré, ¿ah? Pero bueno, ya será en otro momento, porque ahorita los animatronics... Están en todas, ¿ah? Están en toditas los animatronics. ¡Oh, el Monty Golf! Puedo entrar ya. ¡Ulalá, qué genial! ¡Ulalá, qué genial, qué genial! A ver, a ver. Miren, qué hermoso. Uy. ¿Y este amigo qué quiere? ¿Qué dice? Fast comes. Necesitas un pase de fiesta para entrar al Monty Golf. Ok. Comprendo. Miren este regalito acá. Vamos a abrirlo. Nuestro regalú, que a ver qué nos dan. Figura de Glam Monty. El Monty glamoroso, ¿no? Glam Monty. Muy bien. Ya quiero entrar al Golf de Monty. Esto va a estar buenísimo también. Esto va a estar 100 puntos también. Ya, tenemos que escalar un piso más. Un pisito más y ya estamos, ¿ah? Vamos a ver si por acá está el otro lugar. Pero bueno, no voy a entrar todavía. Aunque, espérense. ¿Saben qué? Creo que puedo subir por el... Por esta... Por el faro, ¿no? Parece que puedo subir por el faro, ¿ah? Ajá. ¡Oh! Hay un tesoro en el faro. ¡Ulala! ¡Es el Sol de Oro! Hermoso. O sea, yo pensaba que me podía meter por acá, pero creo que no, ¿no? Al menos no por ahora. De repente más adelante se va a poder... Oigan, miren esta figura de Foxy. No la había visto. ¡Qué hermoso, ¿ah? El Foxy Piratón. El Foxy Piratúquiz. Eh, ya... No, no me conviene venir por acá. Debería subir por esas escaleras, ¿no? Yo creo que por esas escaleras sí conviene, ¿ah? A ver si puedo entrar al ascensor de repente, ¿no? No, no puedo, ¿ah? No puedo. A ver, vamos guardando estamina. Ahí están los robots hechos unos locardos. Debería grabar, oigan. Debería grabar. ¿Por qué lo digo? Porque he encontrado un montón de tesoros, ¿ah? Me ha faltado el muñeco de Monty, pero he encontrado montones de tesoritos, ¿ah? Montones de tesoritos. ¡Oh, por Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Perdí todos los tesoros que había agarrado. ¡Ah! Ok, ya encontré la piñata de Monty. Ese era el tesorito que me había faltado antes, ¿ah? Eso me pone tranquilo, porque ya saben que yo quiero encontrarlo todo, ¿ah? ¡Todo quiero! Ajá, miren, dentro del barco había algo también. ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es el peluche de luna! Miren, hay una tele. Acá, ¿qué demonios? ¿Quién vive acá en este lugar? Bien misterioso, ¿eh? Muchos, muchos misterios. ¿Qué suena tan fuerte, eh? ¡Oh! Suena Monty, pues. Ahí está. Ahí está el pesu... ¡Oh, por Dios! Ya me chapó. Ya me chapó. Ya me chapó, Monty. Por favor. Por favor, Monty. Oh, no. Monty es el más pesado, ¿ah? No, ya me comió. Monty es el más pesado. No te deja de perseguir, oigan. Es bravo el Monty, ¿ah? Más bravo que Roxy, incluso. Creería yo, ¿eh? ¡Creería yo! Ajá, miren esto. ¡Otra zona! Acá están Bonnie y Alfredo con gráficos como que retro de dibujitos. Y creo que por acá hay un animatrónico porque la musiquita está bien locarda, ¿eh? Yo me he puesto a investigar todo. Me volví loco y me puse a investigar todo en vez de ayudar a Alfredo. ¿Por qué sería así? ¡No lo sé! No sé por qué soy así, la verdad. Pero no puedo llamar a Alfredo otra vez. Sería bueno poder llamar a Alfredo, ¿no? Para esconderme de los animatronics. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Ya he venido acá? ¿Sí, no? Creo que ya he venido por acá, ¿ah? ¿O no? No estoy seguro, la verdad. Si he venido o no he venido por acá porque ustedes saben que yo tengo memoria de pollo. Memoria de chica tengo yo. Memoria de chica. Del animatrónico, ¿eh? Eso es lo que tengo. No sé si he venido acá, pero parece que no hay mucho que hacer, ¿no? Por acá puedo salir. Ah, ok. Está como que todo conectado. Ya. Oh, por Dios, Monty. Viene Monty. Viene Monty. No, es que esto es un locurón, ¿ah? Es que esto es un locurón con Monty. Monty no me deja de perseguir nunca. Monty es demasiado. Bravo. Está que me come a cada rato. Me come y me come y me come y me come y me come. Todo el día me come. El quincarul. Otra vez Monty viene por mí. Y otra vez Monty me tragó. No, ¿saben qué? Voy a recolectar los regalitos en otro momento. Estoy tratando de recolectarlos todos, pero cada vez que lo intento, Monty me come. Entonces, ¿saben qué? Simplemente voy a seguir el camino. Fredo, ya te ayudo, papá. Voy a subir las escaleras nada más. Los regalitos tendrán que esperar. Porque si no me voy a volver loco. De verdad. Me voy a volver orate. Ya les digo yo. Voy a subir las escaleras, pero tengo un animatrónico pisándome los talones, ¿ah? Ok, ya se fue. Ya, me voy a... Acá, ¿no? Por acá. Ah, no puedo subir. ¿Será por el ascensor? De repente solo... Es por el ascensor que tengo que ir, ¿no? Ahí está... Ahí está Roxy. Abajo está Monty. Ahí está Monty. Ese es Monty. Está ahí paradito. ¿Sí, no? ¿Qué? ¿Está en el techo? ¿What? ¿Qué demonios? Bueno, voy a aprovechar que está en el techo el animatrónico de la nada para agarrar los regalos. No puedo con mi genio, cracks. ¡No puedo con mi genio! No, es como que está programado para entrar aquí. Cada vez que yo entro aquí, está programado el cocodrilo para entrar conmigo. Entonces no hay manera, no hay manera. Ok, me voy al ascensor. De frente, ¿ah? Ya, vámonos arriba, por favor. ¡Arriba, por favor! ¡No, no baje! ¡Sube, pesuñín! ¿Por qué baja? ¿No lo puedo mandar al tercer piso esto? ¿De frente? Pa, 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 pa. Por gusto, me haces el showcito, amigo. Si yo quería subir, no quería bajar. Ok, estoy de vuelta aquí, pero no, no, no. Vámonos otra vez. Vámonos de aquí. A ver, ¿cómo subo más? Es la pregunta que me hago ahora. Rinde, te dice. ¿Por qué hay tantas vallas de seguridad? Es una buena pregunta, amigo. Creo que hay que dar la vuelta por acá, ¿no? Por donde están estos robotones. Para seguir escalando. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. Yo solo espero que no me coma el cocodrilo porque me tiene harto el cocodrilo, ¿ah? Me tiene seco el cocodrilo. ¿Ya, por acá? Sí, ya, esto está liberado. Vamos a subir por estas escaleritas. Excelente. Maravilloso. Tranquilo. No te me canses, amiguitos. Miren eso, qué genial, ¿eh? Ahí hemos visitado eso. Lástima que me tragaron cuando lo visité. Pero ya volveremos. Ya volveremos. Fastgate. Ajá. ¿Podré entrar a Fastgate? ¿Podré entrar, acaso? ¿A Fastgate? Ya hemos entrado a Fastgate. No, necesitaba pase de baile. No hemos entrado. Hemos entrado a una zona de arcades, pero creo que no era Fastgate, ¿no? Cuidadito. Ya. Acá. Ok. Métele turbo ahí, papá. Métele turbo. Ya está. Me cansé. Ok, creo que tengo que ir a este escenario, ¿no? Acá debería encontrar lo que necesitamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Usa el disco del espectáculo. Sí, acá es. No hay nada más. Hay un peluchito de Alfredo. No hay nada más, creo. Ya, vamos a usar el disco del espectáculo. Ahí va. Usa el botón del escenario principal. Debería volver al escenario, dice. Ya, ok. Vamos a regresar al escenario, ¿no? Y ahora me van a perseguir otra vez los animatronics, ¿ah? Yo solo espero que el cocodrilo no me trague. Nada más. Es todo lo que pido. No toparme con el croco. Nada más. Con el coiquincarrul. Es todo lo que pido, ¿ah? A ver, bajamos primero al segundo piso. ¡Miren! ¡Qué genial! Han salido unos hologramas en el escenario. ¿Es en serio esto? Tengo que verlo de cerca, eso, ¿ah? Tengo que verlo de cerca. Oh, no. Ahí está chiquitita. Do it my way. Ahí está chiquitita. Do it my way. Oh, no. ¡Me vio! ¡Oh! Oh, por Dios. Chiquitita do it my way. ¡Oh, por Dios! Tengo miedo. ¡Corre! Oh, no. Me va a tragar. Me va a tragar chiquitita. Chiquitita do it my way. No tengo... No sé si está viniendo o no. Dios mío, ¿Vanny? ¿Por qué se comenzó a glitchear? ¿Acaso estaba Banny cerca? Parecía que estaba Banny cerca, ¿no? ¡Wow! Me agarró chiquitita. Do it my way. Oiga, y me retrocedió hasta acá. La pestosita. Do it my way. Oh, por Dios. Tengo a Roxy atrás. Y ahora tengo a Chiquitita delante. ¿Qué va a hacer de mí? Díganme, ¿qué va a hacer de mí? Obviamente ya me tragaron, pues, ¿no? Obviamente ya me tragaron. No, la esquivé. Ok, voy a correr hecho un loco, ¿ah? Oh, por Dios. La escucho, ¿ah? La escucho. No sé si a Chiquitita, a Roxy o a alguien. Ahí viene, ¿ah? Alguien le está metiendo turbo ahí, ¿ah? Alguien tiene ganas de comerme. Alguien tiene ganas de comerme. ¿Escapé? Buenísimo. Miren, qué genial. Oh, por Dios. No, el Carrul. El Carrul. Miren, qué bonito eso. Será lo último que veamos antes de morir. ¿O no? Qué genial eso. Miren. Miren esa belleza. Oh, por Dios. Alfredo. Buen trabajo, Superstar. No puede entrar, miren. Pulse ese botón y el ascensor nos llevará a piezas y mantenimientos. Dios. ¿Desapareció? Uf. Me salvé, Alfredito. ¿Qué tal? ¿Todo bien, papá? Mírenlo. Mírenlo al Alfredo. Ay, no. ¿Qué hora es? Esa cosa con forma de luna me atrapará. Allí en la pared. Rápido. Debemos ir a la estación de recarga. Sígueme. Oh, no. Es el animatrónico. Pero era un mini animatrónico, ¿no? Sígueme. A la estación de recarga. Vamos. Oh, no. Son 2 y 55 ya. Ya pasó tu hora de dormir. Viene el animatrónico luna. Oh, por Dios. Oh, por Deus. Alfredo. Vamos. Está viniendo por nosotros, ¿ah? Recarga, por favor, Alfredito. ¿Qué quieres que haga? Dime. Pulsa cuadrado para entrar. Ah, me metí con él. ¿Qué demonios? Oh, por Dios. No. No. No le hagas nada a mi Alfredo. No. No le hagas nada a mi Alfredo. Ah, el niño es súper valiente. Salió, ¿ah? Busca cómo llegar a piezas y mantenimientos. Dios mío. Secuestraron a Alfredo. Secuestraron a Alfredo. Yo no sé qué va a pasar con Alfredo, ¿ah? Estoy bien preocupado por Alfredo, la verdad. Me preocupa demasiado el... El destino de nuestro sal. Freddy, ¿me escuchas? No te escucha. Freddy está ahí. Tengo que sacarlo. Sí, pero ¿cómo, amigo? Está cerrado. Escucho un ruidito. ¿No? Escucho un... Un ruidito extraño, ¿ah? Y esto... El ascensor se reinició. No veo una forma de controlarlo desde aquí. Ok, ya no podemos salir. Estamos como que atrapados en esta parte, ¿no? En partes y mantenimientos. Hola, por favor, toma este mapa. Ok, dame el mapa. ¿Qué suena? Mapa del pasillo de servicio. Ya, amigo. Ah, odio esa cosa. Ya lo creo, amiguito. Vamos a grabar, ¿ya? Vamos a grabar, Gregory. Métele tu grabadita, papá. Esto se pone cada vez más creepy, ¿ah? A ver, B2 Main Car. ¿Dónde estamos, amigo? ¿Dónde estamos? ¿Cuánta batería nos queda, ah? Bueno. Hay un mapa de la oficina de seguridad cerca. Si encuentro otra insignia de seguridad, puedo entrar a piezas y mantenimiento. Ok. Es cierto, es cierto. El número 4 necesitamos, ¿no? Oh, por Dios. ¿Será Mangle? ¿Estará por aquí Mangurides? Miren. Son como que partes de un animatrónico destruidas. Aquí, concreto. ¿Puedo subir por acá? No, no. Parece que hay Secretukis por aquí, ¿ah? Me huele a Secretukis, ¿eh? No puedo trepar, ¿no? No, ahí techo. Ya, ok. ¿A dónde vamos, Gregory? Gregory-san. ¿Por acá? Ok, vamos a chequear el mapa por si acaso. ¿Y a dónde estamos? Ok, hay todo un camino por ahí. Estamos en la parte de atrás. Freddy, hay algo aquí. ¡Oh, por Dios! Son los animatrónicos, los Mangurides, ¿no? Oh, por Dios. ¿Me agarrará? Esos son los que se paralizan si los ves, ¿no? ¡Qué genial! ¡Qué hermoso, eh! Ajá, los tengo que estar chequeando para que no me coman. Está bloqueado. ¿Habrá alguna manera de llegar? Sí hay manera. Sí hay manera de llegar, amigo. ¿Sabes cómo? Por acá. Mientras este bicho te persigue. Entra, entra, niñato. Entra, niñato. No creo que se metan por el ducto, ¿no? Ok, qué buena. Eso me acuerdo que lo jugué en ese fan game. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Corre, Gregory! ¡Métele turbo, papá! ¡Métele turbo, que viene el monito ese de los timbales! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Esos están metidos. Ahí está, mírenlo. ¡Oh, se va! Me da risa ese animatrónico. Más que miedo, me da risa, la verdad, ¿eh? Tiene sus timbalitos, todo chiquitito, como una arañita, pezuñina, ¿no? Una arañuela, pezuñuela. Vamos a guardar la position. Vamos a recargar la linterna. ¡Claro que sí! Ok, ¿dónde estamos? Ajá. Tenemos que ir por ahí, seguramente. Pero, primero vamos a agarrar este mensajito de acá. A ver qué secreto que esconde el mensajito. ¡Ay, qué! ¿Qué dice? Propiedad robada. Informe de seguridad. Bueno, de alguna manera, alguien se metió en una vitrina de Rockstar Row y se robó los prototipos de juguete de cuerda Music Man. Es el que nos está persiguiendo. La vitrina estaba destruida y hay vidrios en el suelo, pero no hay rastros de que forzaran la entrada. No parece faltar nada más. No tengo idea de cómo entraron al edificio y no hay nada en las cámaras de seguridad. ¿Ahora qué hago? Llamo a la policía e informo sobre la intrusión Vanessa. Ajá, es un mensaje de Vanessa. ¿Alguien se metió y se robó al muñequito? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios con eso, ah? A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá arman a los animatrónicos, parece, ¿no? Pareciera. ¿Quién anda ahí? Uy, el Moondrop. La lunita es la que nos está acosando ahora, ¿no? Ulala, y esta luz salen humitos. Todos felices. Miren con el animatrónico demon ahí. O sea, de verdad, si eres un niño y ves esa cosa, no estarías feliz. No sonreirías. Al menos yo no, ¿ah? Yo no estaría así de feliz ni hablar. Esa pared se movió. Esa pared se movió. Ok, pero antes de ir ahí, mi queridísimo Gregory. Vamos a ver si hay algún secreto por acá, hermanito. Escucho ratas, Gregory. Escucho ratones Mickey Mouse. Mi queridísimo Gregory Bertos. Ya, vamos para allá. Siempre recargando la linterna, ¿no? Porque no sé en qué momento la pueda necesitar. Así que siempre recargadita. Oh, no, escucho. Oh, no, otro de estos. Otro de estos animatrónicos demon. Hay que tenerlo apuntadito para que no nos agarre, ¿ah? Para que no nos agarre. Arf. Bueno, lo bueno es que se demora un poco en llegar, ¿no? Oh, por Dios. Hay varios acá. Hay varios. Ah, está un robot de servicio. Ahorita se prenden estos, ¿no? Bueno, ¿así te ves por dentro? Escalofriante. Me agradas más con el armazón puesto. Ese es el endoesqueleto, mi queridísimo niño. El endoesqueleto de los animatrón. Ya se prendieron, ya. Ya se prendieron los otros, ¿ah? Ya se activaron. Ahí viene. Ahí viene. Oh, por Dios, acá hay más. Corre, 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 corre. Deténlos, por favor. ¿Ya se prendieron? Se van prendiendo de a poco, ¿ven? Los pasas y se prenden. Party, dice ahí. Vienen dos ahora, ¿ah? Vienen dos por mí. Los escucho. Los escucho. Y son bastante veloces, ¿eh? Está cerrado. Ok, es como que tienen ahí la torta. Le está tirando la torta a la niñita, el endoesqueleto. ¿Qué demonios? Un demon. Un re demon el endoesqueleto. Ok, entra acá, amiguito. Entra a algún lado. Y acá la niñita está como que atraumada porque le han roto su camita, algo así, ¿no? Recoger. Regalito acá. Peluche de Nightmare. ¡Oh, por Dios! No te despiertes así, compañero. No te despiertes así, compita. No me hagas ese daño. No me traumes así, hermanito. No me traumes así, ¿ya? Metele turbo ahí. Deténlo, deténlo. No sé a dónde ir, la verdad, ¿ah? Acá. Ok, abrí algo. No sé qué, pero abrí algo, ¿ah? Corre, 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 corre. Ahí están los dos endoesqueletos. Metele turbo, papá. Ah, creo que esta puerta hemos abierto, ¿no? Había una puerta por acá. Acá hay tres. Ok, este camino creo que es nuevo. No soy seguro, la verdad. Sí, esto es nuevo. No recuerdo esos televisores, ¿ah? Ahí viene, mírenlo. El endoskeleton. Vamos a activar esto. Ajá. Las casitas. No tengo tiempo para disfrutar del ambiente porque vienen por mí los esqueletukis. Uy, espérate, espérate, espérate. Ah, me puedo esconder acá. Pensé que era un botón, ¿ah? Vienen todos. Vienen todos por mí. Y eso sigue cerrado, ¿no? Oh, no. Es la oficina de seguridad. Oh, ¿se metió? ¿En serio? ¿Es en serio esto? Debería haber un insignia aquí. ¿Qué voy a hacer? Tengo al bicho acá. O sea, ¿de qué demonios estamos hablando? Oh. Ya me trabó, ¿no? Voy a tratar de acomodarlo. Cosa que... ¿Qué, lo conseguí? Lo tengo. Ahora puedo abrir... ¡Oh, por Dios! Bueno, ya tocaba que me coman, ¿ah? Estaba pasando demasiado, demasiado... Demasiado pesuñín. La verdad. Ya tocaba que me traguen ya. Y lo hicieron. Y lo hicieron, ¿eh? Ok, ya estamos aquí otra vez. Esta vez no se metió en ninguno de los apestosones. Así que todo bien, ¿ah? Ok, igual los escucho caminando por ahí, ¿ah? Ok, voy a activar esto. Y me van a tratar de tragar seguramente, ¿no? Ok. Ya, nivel de seguridad 4 adquirido. Ok, se despertaron todos, ¿ah? Se despertaron todos. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? ¡Oh, por Dios! Dios mío, o sea, ¿cómo voy a escapar de aquí? Escóndete, niño. ¡Ah, se van! Ok. ¡Qué locura esto, eh! ¿Cómo demonios escapo de...? ¡Ahí está la salida! Ya perdí, creo, ¿ah? Ahí está la salida, vamos. Ilumínalos. Ilumínalos. Me voy, chicos. Me fui. Me fui, muchachos. Me fui. Métele, turbo. Tengo que ver en el mapita cómo salgo, ¿ya? A ver, vamos a ver el mapita. ¿Dónde está la salida de aquí? Creo que por este camino estoy bien, ¿ah? Me parece que por este camino estamos bien. Métele, 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 métele. Uy, vi uno ahí, ¿ah? Uy, no, estoy dando la vuelta. Estoy dando la vueltuki. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? Porque ya vine por acá. Creo que ese no es el camino correo. Oh, por Dios. Oh, no. Estoy, ¿saben qué? Confundido. Confundido. Con este lugar, ¿ah? Es un laberinto. Un laberinto pesuñín. Oigan. Ok, por fin. Lo logré. Escapé. Escapé de ahí. Oigan. Oh, por Dios. Costó, ¿eh? Oh, por Dios. Siguen persiguiéndome. No te creo. Quiero grabar. Por favor, déjenme grabar, ¿ah? No sean apestosos. Déjenme. No. No. ¿Saben qué? No puedo grabar. No puedo grabar por culpa de estos bichauris. Tengo que salir de aquí. Y tengo que salir de aquí ya. Oh, por Dios. Ni siquiera sé a dónde ir, oigan. Ni siquiera sé a dónde ir. O sea, estoy re perdido. O sea, no sé cuál es el camino. ¿Por acá? No, 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 no. Váyanse, por favor. Oh, 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 oh. ¿Por acá será? ¿Saben qué? Me escapo. Oh, 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 oh. Sube, pues, Gregory. Este Gregory es un payaso, ¿ah? Este Gregory es un payasónico, ¿ah? Ya, Gregory, escapamos. Me voy a Parts and Services. Viene el bichito perseguidor. Viene la arañita. Oigan, ha costado, ¿ah? Se cansó Gregory. Se cansó Gregory. ¡Ah! Sal de ahí, hermano. Sal de ahí. ¡Uh! Ya, me voy a Parts and Services. Oh, no. ¿Está apagado? Sí, no. Ya, tengo que llegar a Parts and Services. Es que ya ni siquiera me acuerdo de dónde era, oigan. Tan desubicado soy que ya no me acuerdo de dónde era. Espero que sea por aquí, ¿ah? Oh, por Dios. No te cuelgues, por favor, jueguito. No te cuelgues. Quiero grabar. Quiero grabar. Uf. Ya. Uf. ¡Qué duro, ah! ¡Qué Durango Kit! Quiero rescatar a Fredo. ¿Dónde está Alfredo? ¿Dónde está Don Alfredo? Quiero rescatarlo. Pues, acá era, ¿no? Parts and Services. Ya, vamos a entrar, ¿ah? ¡Aleluya! Vuelve a piezas y mantenimiento. Son tres y cuarto. Lo encontré antes y lo encerré en objetos perdidos. ¿Qué? Excelente dosis, ¿ah? ¿Puede volver con sus padres? No puede. Resulta que no hay registros de él. ¿Qué? ¿Qué pena? Si me vuelves a poner la cabeza en su lugar, lo iré a buscar. No sé si la está manipulando o si Fredo es malo. Creo que la está manipulando, ¿no? Se llama Gregory. ¿Sabes cómo lo sé? Su Fast Watch lo repetía con tu voz. Gregory. ¿Estás ahí, Gregory? Oh, no. Vanessa. Todos los Fast Watch tienen mi voz. Es la opción predeterminada. Si formas parte de esto, te haré pedazos. Monteará los espectáculos hasta que piezas y mantenimientos pueda poner tu armazón en un nuevo en tu esqueleto. Espera aquí un rato. Debo encontrar a ese niño. Vanessa, no me dejes así. Oh, por Dios. Vanessa es un demon. Es un re-demon. Pero ya se va. Menos mal que ya se va Vanessa, ¿eh? Hay que esperar a que se vaya bien y entramos a rescatar a nuestro Alfredo. A nuestra princesa en peligro, más conocido como Alfredo. Gregory, no sabes cuánto me alegra que estés aquí y con vida. Freddy. Usa la consola para sacarme de aquí. Y completa el mantenimiento de Alfredo. Ok. Pasa de seguridad nivel 4. A nivel 10. Miren, hay un tesorito. Oh, ¿eso se abre? Eso es como una... Ah, tiene sus puertitas esto. Ah, eso está cerrado con nivel 10. Ajá. A ver, Alfredo. ¿Cómo te ayudo, hermano? ¿Cómo te ayudo, mi queridísimo? Y ¿por qué no decirlo? Pesuñentísimo, Alfredo. Hay un montón de endoesqueletos aquí, ¿eh? Montones de endoesqueletos. Podemos guardar la partida ahí arriba. Debería más bien recargar mi... Mi linterna, ¿eh? Está bajita la linterna. Está bajita la linterna. Acá los reparan a los cuatro, parece, ¿no? Parece que sí. Miren, está Monty. Está Chica. Roxanne. Y Alfredo, por supuesto. Mensajes nuevos. A ver. Mejora de Roxy. Roxy ve las cosas de otra manera que el resto. Se suponía que esta mejora la ayudaría a ganar las carreras. Sin embargo, hay algunos efectos secundarios. A veces se queda mirando y habla con los otros robots por las paredes. Mejora de Monty. Las mejoras de la garra de Montgomery le permiten tocar el bajo. Después de las actuaciones, por lo general las usa para causar daño. Las reparaciones de la valla se están volviendo costosas. Ah, un Red Demon, Montgomery. Un Red Demon. Ahí están las mejores, miren. Ahí están las mejoras de la garra y las mejoras de Chica. Miren, el Boys Box de Chica. Las mejoras de las garras, confidencial y los ojos de Roxanne. Ajá, cada uno tiene como que su fuerte, ¿no? Cada uno tiene su fuerte. A ver, ¿cómo te ayudo, Alfredo? Acá, usamos la máquina. Te doy la bienvenida a piezas y mantenimiento. Selecciona el procedimiento que desees realizar. Mejora de energía. Por favor, ingresa el cilindro protector para continuar. ¿El cilindro protector? ¿Y de dónde saco el cilindro protector, amigo? ¿Dónde estará el cilindro protector? ¿Estará por acá? Ah, miren, puedo entrar aquí. ¿Qué tenemos acá? Hay un regalito. Figura de Glam Roxy. Ok, la figura de Glam Roxy. ¿Por acá en algún lugar estará el cilindro protector? ¿Será esto? No, esas son piezas, simplemente. ¿Cómo te ayudo, Alfredo? ¿O será que tengo...? Ah, miren, otro más, otro mensajito más. ¿O será que tengo de repente que... Mejora de chica. No la dejen cantar. Arruina la navegación de los otros robots. Los resultados fueron terribles cuando cantó durante una función en vivo. A los staff bots se les caían las bandejas. Fue un caos. Los invitados sufrieron heridas. Enviaron 12 demandas. La prueba de la caja de voz experimental falló. Se recomienda un reemplazo. Ajá, la voz de chica era... Era asesina, ¿eh? Era asesina la caja... La, 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 la voz de chica. Uy, ¿error? ¿O no? ¿Qué está pasando? No puedo guardar mi posición. Tengo que mejorar la... A... A Alfredo. Tengo que encontrar el... El cilindro, dice, ¿no? Uy, ¿eso está prendido? ¿O no? Pareciera que está medio prendidito el robot, ¿eh? Alfredo, guíame. ¿Qué hago, Alfredito? Ok, se está... Se está levantando esta puerta. Ok, podemos entrar... Para reparar a Alfredito. ¿Qué te hicieron? Manteniendo de rutina. Ahora funciono mucho más mejor. Mucho más mejor. Error en la función de gramática. Quizás todavía no estoy al máximo. Estás hecho basura, Alfredo. Mírate, estás muy sucio. ¿Puedes volver a ponerme la cabeza? No sé, se ve complicado. Solo vuelve a conectar los cables y ten cuidado. En este momento no soy yo mismo. Oh, por Dios. ¿Me puedes tragar, Alfredo? En caso de emergencia, el cilindro protector resguardará al personal de servicio. Importante que esté fuera del cilindro protector. Desactivando los protocolos de seguridad de los animatrónicos. Se recomienda no cometer errores durante el procedimiento. Uh, la, la. A ver, Alfredo. Para volver a conectar la cabeza de Freddy, repite la secuencia correcta utilizando los botones parpadeantes en la parte inferior. Ok. Círculo X. Es un Simón dice, ¿no? Círculo X, cuadrado, triángulo. Ahí está. Buen trabajo. Ahora usa la consola de pruebas para ejecutar los diagnósticos y completar el procedimiento. Ok. X. Ok. X, X. Supongo que si me equivoco me... Me jumpscarea, ¿no? Vamos, Alfredo. Recupérate. Vamos, Alfredito. Completar mejora. Para completar el procedimiento usa la computadora de acceso. Mantener cuadrado para cerrar la tarjeta de instrucciones. Buen trabajo. Freddy ya está reparado y listo para el gran show. Ya puede salir del cilindro protector. Ok. Te salvé, Alfredo. Te he rescatado, Alfredo. Ahora vamos a repararlo acá, ¿no? Completar mejora. ¿Qué mejora le daremos ahora? Hay muchas cosas tecnológicas aquí. ¿Puedo usar algo de esto para detener a los otros robots? Las luces brillantes en los ojos nos ocasionan un breve fallo. Supongo que un Fazbear Blaster o una Fazbear Blaster funcionarían. ¿Dónde consigo uno? Puedes ganar un Fazbear en Fazbear Blast. Las Fazbear Blast se suelen confiscar en Monty Golf, pero necesitarás un pase de fiesta para abrir una de esas atracciones. Por lo general, chicas les regalen sus cumpleaños. Revisa la sala verde en Rockstar Row. Quizá encuentres uno ahí. Ok. Usa los ascensores de servicio en la parte trasera de la sala. Van hasta Rockstar Show. Parece que están todos fuera de servicio, excepto el de Roxy. Ok. Interesante. Nos vamos ahora a Rockstar Row. ¿Puedo hacer otra mejora acá o no? No, no puedo hacer ninguna mejora, ¿eh? Freddy, mira estas fotos. Chica tiene un tipo de caja de voz experimental. Roxy tiene ojos nuevos y Monty tiene mejores garras. Tenemos que obtenerlas. Podríamos mejorarte. Ah, ¿podríamos mejorarlo? Gregory, esas piernas pertenecen a mis amigos. Jamás los lastimaría. Oh, por Dios. ¿Qué? Estuvieron tratando de lastimarme toda la noche. Se lo merecen. Tiene que haber una explicación. No serían capaces de lastimar a un cliente. Ninguno de nosotros lo haría. Va en contra de nuestra programación. No me queda claro, Alfredo, ¿ah? No me queda tan claro, Alfredo. La verdad. Lo que me estás diciendo. Pero bueno, sigue habiendo error. No puedo grabar todavía. Ok, me voy por el ascensor de Roxy, ¿no? Vamos a ir ahora a conseguir un pase de fiesta. Para conseguir una camarita para asustar a los animatronics, ¿ah? Está la musiquita otra vez. Ok. Hemos llegado. Misión actualizada. Busque el pase de fiesta en la sala verde de chica. Por Dios, ¿quién llora? Dios mío, alguien está llorando, ¿eh? Por Dios. ¡Oh! ¡Oh! No es nada. No te distraigas. ¡Oh, por Dios! Roxy está llorando ahí. Pulsa cuadrado para entrar. Ok, ¿soy Freddy? Sí, soy Freddy, ¿no? Mejor investigo con Freddy, ¿ah? Mejor con Alfredito. ¿Qué pasó, Roxy? ¿Por qué lloras, amiga? Mira, tiene su jueguito, Roxy. Dentro de sus... De su... De su cuartito, ¿no? ¿Qué ha pasado, Roxy? ¿Por qué lloras, amiga? Se necesita un pase de seguridad nivel 5 para entrar ahí. Ok. Pero bueno, al menos... ¡Uy! Ahí está Vanny. Ahí está Vanessa. Están todos los robots de seguridad. Se le está acabando la pila a... A Alfredo, ¿ah? Se le está acabando la pila a Alfredo. Eso no es buena. Quiero buscar un punto de guardado. Eso necesito ahorita mismo. Un punto de... De... Eh... Guardado. Sal pequeño monstruo. ¿Por acá? No, no. ¿Acá hay un punto de guardado o no? Acá había un punto de guardado. Guarda tu posición. Ya, vamos a guardar. Porque si no... Las cosas no nos van a salir bien aquí. Al menos podemos usar a Alfredo otra vez. Eso es bueno. Pero bueno, mis maguitos y maguitas. Creo... Eh... Que lo vamos a dejar por aquí. Sal de donde estés. Ahora Vanessa nos busca también. Lo vamos a dejar por aquí. Pero, ya saben, si quieren que esto continúe demasiado pronto. Eh... Apoyen. Apoyen con sus pulgarcitos arriba. Déjenmelo saber también en los comentarios. Vamos a mandar ya los tres. Saluditos del video. El primer saludo para Kiko Games. Que dice que le alegra que estemos subiendo este juego. Lo máximo, crack. El segundo saludo para Daniel Superestrella. Que dice, concuerdo contigo, Pepauri. Le cena del sol convirtiéndose en la luna. Es simplemente espectacular. Y el último saludo para Omega Maru. Que nos dice, las aventuras de Pepauri y Don Alfredo. En un mundo de aventuras lo máximo. A todos ustedes les mando un gran, gran y poderoso abrazo, eh. Ya nos estamos viendo, amados y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.